Chubascos que se presentan también con temperaturas máximas de 21 grados, la máxima del día de hoy, ya con un descenso en la temperatura durante la noche, 17 grados en lapsos, estas precipitaciones aumentando un 60%, recordándole también el cielo se mantiene nublado, refresca rápidamente, se mantiene una jornada muy agradable, un poco más fresca de lo que es comúnmente. Eso cambia rápidamente a lo largo de la semana, miércoles 13 con 23 grados, 50% de probabilidad de lluvia, que bueno, vemos cómo va en descenso, jueves, viernes, 20 a 30% de probabilidad, las temperaturas aumentando desde 24 hasta los 26 grados, se torna un poco más cálido por la tarde, sigue siendo muy agradable y la lluvia casi descartada. Vámonos ahora a puntos del Estado de México, Atizapán, también Tlalnepantla, Neucalpan de 14 a 21 grados, fresco el ambiente, nublado, tormenta eléctrica vigente, hay que salir de casa con ese paraguas, es impermeable, por supuesto, conducir con muchísimo cuidado, es de suma importancia en gran parte del territorio, así como también en Querétaro, 14 con 22 grados, la lluvia es tendencia. Morelia 12 con 16 con 22, Cuernavaca 19, máxima de 25, se mantiene de esta manera nublado, el viento presente también, hay que tomar sus precauciones y por supuesto estar atento con las alertas que puedan surgir a lo largo de la jornada. En Puebla 14 con 20 grados, la lluvia en un 60%, es de manera ocasional, vigente miércoles y jueves de la misma manera, pero ya a partir del viernes se van alejando estos sistemas también, generando escasas precipitaciones y un aumento en las temperaturas de hasta 24 grados. Nos vamos a Guadalajara 16 con 27, 40% de probabilidad de lluvia de manera ocasional, miércoles se mantiene de esta manera, importante la lluvia, incluso aumenta hasta en un 60%, jueves y viernes se va descartando las temperaturas estables de 26 hasta 27 grados. Vámonos ahora con la fase lunar, actualmente disfrutamos de una luna menguante, esto está el día sábado 14 de octubre, 7 de la noche con 53 minutos.